La plataforma que nos abre sus puertas, el agradecimiento lógico para Javier Suárez, que nos ha contactado él, de hecho. Es increíble. Increíble. Alguien que apueste por nosotros. Alguien que siga apotando por nosotros es increíble, pero bueno. Se habrá mucho dinero en el mundial. Claro, solo en las transmisiones, que era lo que nos salió bien. Pero bueno, arrancando el programa, con todo, con todo. Agradecerle a Javi, obviamente. Agradecerle, y hoy me acordaba en el transcurso del día, Patricio Cristino también, quien fue quien nos echó a la cancha, ¿sí? Y quien nos, de alguna manera u otra, nos hace que hoy estemos acá con todos. Y bueno, arrancando el bar. Arrancando el bar. Hoy no hemos preparado nada. No, como en los últimos tragos. Como para que no se desacostumbre. Para que no se desacostumbre el equipo. A la dinámica que le imponemos. A la dinámica que ya empezó, como venía antes, ¿no? Como venía el FMC2. ¿Por qué pará? Porque son las... ¿Dónde? 19.13, donde yo llegué, 19.07, 08. Igual, había que estar. Como para no perder la costumbre. Exactamente, exactamente. Pero bueno, arrancando, arrancando. Gracias a Vios Stream, que nos abre las puertas. Nos pueden escuchar por Twitch. Por YouTube también, tengo entendido, ¿no? Solo por Twitch. Y después sale por YouTube igual. Ah, después sale por YouTube. Después sale, se sube todo a YouTube. Joya. Dick, vos cuando nos hablás, ¿se escucha? Sí, sí. Estoy acá con ustedes. Mirá que voz que tiene Dick. Mirá que voz. Hincha de boca él. Sí, sí. Ahora esperando que arranque nomás. Bueno, buenísimo, ¿no? La pata que nos falta en la mesa. Exactamente. Un equipo, uno de River, uno de Boca, uno del interior, uno del interior y de otros. Y uno de un equipo alternativo. No, no te quites valor. Es bueno. Fuera de los típicos 5 grandes. Claro, fuera de Bober. Está bien, está bien. Y ojalá que la sociedad siga yendo para ese lado. Sí, ojalá. Ojalá. Es una cosa que dudo. No, no. No va a suceder. No va a suceder. Pero bueno, obviamente me acompañan Aquiles Acosta y Javier Ibáñez. No podíamos arrancar el programa sin ellos dos. Y aquí están. Y aquí están. Alguno más se va a ir sumando. Alguno más se va a ir sumando. Me gusta, ¿eh? Pero obviamente mis queridos compañeros de dos años y pico fueron en la otra radio. No tengo idea. Dos años. Más de dos años. Más de dos años. Sí, sí, sí. Copa América, Movistar. Hemos festejado seguro los dos años, eso no recuerdo. Exactamente. Los dos títulos. Los dos títulos. Sí. Los dos títulos importantes. Se lo decía recién Arauti, que hace dos años la selección argentina ganaba la Copa América. Y nuestras tres semanas, un mes casi de comer pizza y empanada en cada televisión. Qué rico. Hay acostumbras que no se podían romper. Qué rico. Hay acostumbras que no se podían romper. Hay acostumbras que no se podían romper. Y después, bueno, el mundial que también se ven haciendo por el lado de Gloria. Pero la verdad un gusto, compañeros, nuevamente. Me gusta es mío, maestro. ¿Puedo escucharnos? Yo también. Sí, la verdad que sí. Un placer. Un placer total. Porque Aki, cuando termina el programa, Aki no estaba del todo conforme con la decisión. No. Cuando tenía el programa en la radio, en Estudio 2, no estaba muy conforme. Igual, ¿a quién le convirtió en Gabriel? Yo quería seguir, yo quería seguir, pero bueno. Pero a veces no depende todo de nosotros, ¿eh? No, 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 no. A veces solo depende del jefe. Acá, de Platini. ¿De Michel? Platini que toma las decisiones. Acá, acá la última decisión siempre la toma Infantino, ¿no? Exacto. Mariano Cowen. Mariano Cowen. Cowen, sí, Cowen. Las últimas decisiones la toma Cowen. Y si no se vende, no se vende. Por 5.8, por 7.0 no sé cuánto, por el 60. ¿Para cuánta le quieren sacar a Domínguez? Todo lo que se pueda. Pero 7 paros, estamos hablando. No, nadie ofreció 7 paros. Ah, no ofrecieron. ¿Alguien ofreció 5 por el 80%? ¿Cómo se dice? Llegaba a un 5.3 netos por el 80%. Benja Domínguez es más emocionante que eso. No. Sí, sí, sí. Un montón. No, no. Vos porque no lo viste. Por ahí no lo tengo visto tanto. Claro. Pero 5 parados. Y medio, no sé. Yo opino lo mismo que usted dice, pero... Hay que plantearlo de esta manera, para mí. Benja Domínguez, cualquiera de los 5 grandes... Sí, vale 15 palos. Vale 15 palos. Es verdad. Sí. Es verdad, eso es cierto. Sí, sí, sí. Yo creo que Gimnasia, si llegaba a esa oferta donde era un 7 palos netos. Netos. Por el 80% lo largaba. Lo largaba. Que yo creo que se va a terminar vendiendo por menos. Para mí. Pero marca un precedente. Marca un precedente en la institución. Está bien, está bien. Es valioso. Digo, que a partir de hoy, los clubes grandes ya saben que no pueden venir con moneditas. Con dos palos, 250.000 a llevarse un Nacho Fernández de turno. A un Maxi Mesa que eran más emocionantes incluso que Benja Domínguez hoy en día. Y me parece que está bueno para el futuro, ¿no? En Miramón, el día de mañana cuando Boca venga a buscarlo a Miramón, no te va a venir con 2 millones y medio por el 75% del pase. Miramón, otro proyecto interesante. Otro proyecto fuerte. Puedo decirte Felipe Sánchez, puedo decirte Matías Bassi, ahora que va a entrar el próximo partido de titular, porque no está Nicolazo ni Melluso. Melluso, otro jugador también. Puedo empezar a nombrarte varios jugadores Torres, se me ocurre así rápidamente, que no te van a venir con 750.000 dólares para llevárselo porque ya a Racing le marcaste la cancha. Un ex compañero nuestro del Bar del Fútbol, el señor Federico Jesús Morales, alias Pocho, nos está escuchando. De Pochens. Nos está viendo y dice que es uno más del montón. Bueno, bueno, está bien. Uno más del montón no lo pudiste comprar. Claro, claro. Y quiere a Garro de Talleres de Córdoba para su casa sin querido. Dale, que ponga 7 malos. Sí. No pudiste comprar uno más del montón, significa que tan grande no sos. Otro que está pidiendo precios exorbitantes, ¿no? No. ¿Quién? Está bien. Está perfecto. ¿Vos lo viste a Garro? Sí. Un crack. Lo sufrí a Garro. No, es una bestia. Lo sufrí a Garro, que tranquilo. Un crack. Es una bestia. Un crack Garro. Para mí vale eso y más. No, Ayala era el ex gimnasia. Ayala, el paraguayo. El que está jugando en Talleres. No, 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 no. No es el mismo. No, Ramón Sosa. Ramón Sosa. Ramón Sosa. No, Ramón Sosa hoy vale 25 palos. Así es. ¿Y cómo se fue? No, de gimnasia. Ahí está. Cuatro palos. No, a nosotros no nos pusieron nada. Ah, bueno. Porque nosotros, como te digo, esta situación marca un precedente a nivel dirigencial en gimnasia. Ramón Sosa se termina yendo por el mismo valor de la plata que nosotros pusimos. Y nos terminó quedando 500 mil dólares, una cosa así. Por Ramón Sosa, que es un crack. Que en gimnasia la rompía toda. Pero por los malos negocios y por tapar huecos y qué sé yo. Creo que los huecos ahora están medianamente tapados. Y el presidente en vez de estar llevándose la suya y cumplir con los mutuos. Dice, no, mirá, no necesitamos vender. Los mutuos se pagarán en su momento. Chau, ya está. Nosotros vendemos cuando viene la oferta que nosotros queremos. Y está bien. Y está bien. Y no más Ramón Sosas. No más carboneros. Que carboneros también. Nosotros habíamos puesto 750 mil dólares. Cobramos los 750 mil dólares que habíamos puesto en su momento a 11 Caldas. Nada más. Y 11 Caldas se llevó como 5 palos. ¿Entendés? Un montón. O sea, hay algo que se estaba haciendo pésimo. Hoy en día, yo te digo, Benja Dominguez va a terminar saliendo por 5 millones. Ni por 7, ni por 10. Va a terminar saliendo por 5, por 4 y medio. Pero no te van a venir más a apurar. No te van a venir más a apurar. Me gusta, me gusta. Hay que marcar en la cancha los... Y sí, los grandes se creen que se comen el fútbol argentino. Exacto. Y después no te pagan, ¿eh? Acá tengo un Nahue Bra. Dice, buenas muchachos, feliz nuevo comienzo. Saludos. Siguiéndolo como siempre. Como siempre. No sé quién es todavía. Gran Sábado más tenido. Pero nos sigue desde el minuto cero. O sea, yo lo conozco por usuario. Un usuario, un seguidor fiel. De los más fieles. Si no el más. Me escribe también Johnny, ¿eh? Otro. Que también dice que se ve muy, muy bueno. Qué bien. Ah, sí, sí. A mí también por WhatsApp. Mi papá, si habrá puede conectarse y le va a hacer... Está difícil involucrarlos en las nuevas tecnologías. Claro, claro, claro. Mi abuela me seguía por Instagram en su momento cuando hacíamos los vivos de Instagram, pero... No, y el dial era más fácil, pero bueno, ya ahí nos iremos ayornando. Claro. Es un objetivo nuestro, ¿no? También llevar a por ahí las generaciones más grandes a estas nuevas plataformas que van a... Claro, claro. Que se vayan ayornando, que vayan aprendiendo. Es un desafío, sin duda, sin duda. Perdón, última cosita que digo de los clubes grandes. Imaginate que el club acá del señor, creo que Ninos terminó de pagar a Paradela en su momento. O sea, ¿se creen que...? No, no, me parece que eso ya está saldado, ¿eh? Bueno, pero nos lo terminaron de pagar hace tres meses. Igual que Nacho Fernández. Avisame y le pongo un moño, ¿lo querés de nuevo? Sí, obvio. A Paradela. Sí, que venga, se nos va a vencer. El último elegido del Diego. El último elegido del Diego, claro. A todos mis amigos de River le digo lo mismo. Y sí, igual que Contín. El que critica Contín, el 9 de Maradona. El 9 de Maradona. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y ahí Víctor Ayala también. El 9 de Maradona. Exacto. Y sí. Gran partido contra Gode Cruz. Gran partido. Dos goles de tiro libre. Dos goles de tiro libre iguales. Como Román en su momento contra Chile. Por ejemplo. Por ejemplo. Sin ir más lejos. Pero bueno, todo esto de los chicos que nos van saludando y, bueno, nuestra familia me hace recordar también la cantidad de mensajes que hemos recibido, que por lo menos recibí yo, seguramente algunos de ustedes también, en el transcurso que dejamos de estar al aire. Por ahí, en la cotidianeidad, se hace como habitual, digamos, recibir mensajes, ¿no? De una persona, de otra. Pero cuando terminó el programa, es como que, ahí, bueno, mirá, teníamos un grupo de gente que nos seguía. Que por ahí lo habíamos normalizado. Y que, bueno, nos preguntaba, ¿qué pasa con el programa? ¿Cuándo vuelven? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Por qué? Aquí estamos. Así. Así. Así me pasó con un par de amigos, Nico Jorge, por ejemplo, que cuando yo subo las historias de que volvíamos, yo sin decirle a nadie, solo lo subía a Instagram, un par de amigos me preguntaron, uh, qué buena onda que vuelven, yo los escuchaba, no sé qué. Así, de la nada, ¿eh? Sin que yo, o sea, yo ni siquiera sabía que me escuchaban. Solo Nico lo tenía. Pero hubo dos o tres más que decir, bueno, dos o tres. Pero para lo que es uno, digamos, que uno es un tipo común. Dice, dos o tres. Cada uno, más los que no te dicen nada. Es decir, se hace un lindo numerito de gente que te escucha. Acá en el chat siguen tirando, siguen tirando cosas. Ahí Javi Suárez dice, gimnasio, gimnasia, club vidriera para Europa. Easy. Muy bien, Javi. Muy bien, Javi. Después tengo un Nico Jorge. Ahí está, ahí está. Qué gran, Jorge. La vuelta que pedía la gente. Ahí tenés. Vuelven las charlas de buen fútbol, abrazo grande para todos. Ahí va, qué máquina. Después Lau Caro, acá escuchando Laura y Pablo. Ahí está, ahí está. Ahora es la mujer de mi viejo, me vendría a ser mi madrastra. Y mi viejo, ahí está. Ahí tenés. Tendremos que ir haciendo perfiles de Twitch. Y sí. Falsos. O falsos, bots. Bots. Ey, estoy para bots, eh. Estoy para bots. Estoy para bots y empezar a monetizar, eh. Pero bueno, eso es lo que me había llamado la atención. Que me lo había pensado antes de venir y decirlo. Y bueno, salió la charla de Benja. Pero la gente, la gente que nos fue escribiendo en estos tiempos, en estos meses que no estuvimos en el aire, que fueron seis, ¿no? Terminamos creo que en diciembre. Creo que el último fue 26 de diciembre. Sí. Luego de la Navidad. Bueno, siete meses. Siete meses. Que fue un montón. Posta que fue un montón. Y en el gimnasio me crucé con un chico que yo no lo tengo, que va a la noche. Un día lo cruzo y me dice, te escuché, los escuché a ustedes en el partido frente a Croacia. Justo tuvo que salir a laburar, no sé qué, puse la regla. Bueno. Tremendo. Ahora no siguieron, ahí está, ¿ves? Ahora no siguieron, me dicen, no sé qué. O sea, yo, ¿viste? Nunca lo crucé. Claro, no sabías ni quién era. Claro, literal. Así que nada, el agradecimiento. Posta del agradecimiento al cariño. Pero habíamos cerrado lo grande, teníamos que cerrarlo ahí. Teníamos que cerrarlo ahí. A lo Ramón. Claro. A lo Ramón. Cambiones. A lo Ramón. Nos fuimos a la Vitoria, después, bueno, quizás de acá a septiembre, ¿qué vamos a hacer? Que arrancan la serie inmediatoria. Y no tengo idea. Yo no sé qué me va a pasar mañana. Nunca supimos qué íbamos a hacer como programa. Mirá, un día arrancamos haciendo la entrevista a jugadores en la cuarta edición de Lituania por Instagram, que agradecido 100%, porque aparte eran entrevistas espectacularmente divertidas. Yo me acuerdo de entrevistar a un chico que jugaba en la quinta, cuarta de España. La pasé tan bien entrevistada. Lo podríamos invitar. Sí, para mí que sí. La pasé muy bien y yo siento que el tipo la pasó espectacular. Espectacular también. Yo entrevisté a uno que jugaba en Lituania. Sí, sí, sí. Yo estaba ahora fue ahí, ¿eh? Sí, bueno, los inicios. Fueron los inicios. En plena pandemia. Ni programa, era. Arrancamos así y mirá, al día de hoy, ¿no? Al día de hoy. Casi tres años fue y seguimos con un micrófono. Y seguimos diciendo pava. Seguimos con un micrófono que es un montón. No nos sacan el micrófono de enfrente. Pero bueno, el agradecimiento aposta a toda la gente que nos ha escrito y de alguna u otra manera nos ha bancado en ese tiempo también que hemos estado afuera y que bueno, ahora volvemos en otro lugar, en otra casa, pero con las mismas ganas de siempre, ¿eh? De siempre, de siempre, de siempre. ¿Arranca Boquita o no arranca? Arranca Boquita a 19.30 frente a Huracán en el Estadio Alberto José Armando en La Bombonera donde dos equipos totalmente necesitados, dos equipos que ya han dejado de lado la lucha por el torneo. No, Huracán es un espanto este torneo. Boca todavía tiene su vida en Copa Libertadores y yo creo que de ahí en adelante se va a empezar a armar el equipo de Jorge Almirón y hoy por hoy Huracán con nuevo técnico, con Diego Martínez, ex técnico de Tigre. En algún momento fue mencionado para Boca, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento fue mencionado para Boca. Mucha polémica la salida de Sebastián Bataglia, jugadores que salieron a hablar y que han marcado que sus compañeros quizás no daban el 100%. Tobio. Tobio, por ejemplo. Pero cuando quieran formaciones de Boca y de Huracán, un partido lindo en la previa de lo que va a ser Talleres frente a Unión de Santa Fe, un partido importante para la T, un partido importante para River porque si el equipo cordobés no suma los tres puntos se va a poner a cumplir. A ver, Muz. Tranquilo. Si Talleres pierde, las plazas de nuestro país serán abarrotadas de hinchas de River. No te vamos a dar ese gusto. No te vamos a dar ese gusto. No, quedate tranquilo que yo en la media de la noche no voy a salir a festejar. Quedate tranquilo. No, yo le dije a Xavi, no sé si Talleres gana hoy, pero no pierde seguro. Mi corazón lo dice. Pero tiene que con empatar la casa... La casa quedan a 9. A 9 con 9. A 9 con 9. Claro. Bueno, siempre puede llegar la golpe a dirigir a River en las últimas tres fechas. Claro. De hecho de Michelli, mira, puede pasarle. Claro. De golpe le crece un bigote y te pierde 3 de 3. Claro, claro. Dame las formaciones, por favor, te lo pido. Del lado local, del lado de Boca, Chiquito Romero, Weigant, Valdés, Valentín y Fabra, los cuatro defensores en el medio. Paul Fernández, Varela, Medina. Un poco más arriba, Valentín Barco. Luis Vázquez y Merentiel con doble 9. Sale el equipo de Jorge Almirón y los dirigidos por Diego Martínez Chávez. Soto, Tobio, Novillo, Benítez, Gómez, Godoy, Gese, Gauto, Cócaro y Masanti. El número 21, como decíamos recién, los que hace muy poquito son dirigidos por Diego Martínez, que han quedado fuera de Copa Sudamericana. Horrible. Y que sumaron varios partidos sin ganar con la dirección técnica de Sebastián Bataglia. No, no, de hecho. Intentarán buscar la redención en un partido importante como es el de Boca y donde puede también ser juez en la vía de Talleres de Cuerdos el próximo viernes. Exactamente. Sí, y buscar la permanencia también, ¿no? Y claro, Huracán está viniendo. Porque Huracán está al límite, al límite, al límite. O sea, no, mirá, yo ya no sé cómo quedó el tema de los descensos. Hoy es el equipo que está descendiendo por tabla general. Recordemos que son dos descensos. Claro. En esta desorganización del fútbol argentino. Uno por el promedio, el bendito y famoso promedio, que es Arsenal de Sarandí. Que está último en la tabla. Que también está último y por eso abre cupo. Abre cupo y en este caso tiene Huracán, 19 puntos. Un poquito más arriba Unión de Santa Fe con 24, que también necesita sumar. Y después más arriba con 25, Banfield, Colón, Independiente y Vélez. Más allá Instituto con 26 y bueno, 27 Atrílico-Tucumán. Y para ir para arriba no voy a nombrar porque al lobo no lo vamos a meter en esta pelea. Sí, para mí sí, ¿eh? No, no, no. Hay tres equipos con 28 y no lo voy a nombrar al lobo. Bueno, listo. No lo nombres. No lo nombres. Para mí todavía estamos ahí. Creo que 99% salvados, pero todavía estamos ahí. Y somos un equipo muy jovencito. Pero bueno, volviendo al tema Huracán y Boca. Vos te ponés a escuchar los nombres y no sabés cuál es cuál. No entendés cuál es cuál. Salvo por Chiquito Romero, por el caché. Por lo que trae atrás, digamos. Pero después, Valdés-Valentini, la dupla central de Boca. Figal, Cinco Amarillas. Rojo lesionado en Miami visitando los parques. Sí. ¿Quién más? No, no está nadie más. Roncaglia, que no puede más con su vida. Están los suplentes. Claro. Sí, Valdés-Valentini. Fabra, ponele. Estope. Weygan, que después de gimnasia, creo que se... Dejó los pies en gimnasia. Dejó los pies en gimnasia. Lesionado Luisa Tuíncula, que en los últimos partidos... Era de los mejores. Atacó más de lo que defendió, porque estuvo parado como mediocampista y como extremo por derecha. Así que cuando vuelva, también hay que ver cómo lo plantea Almirón. Y de ahí en adelante, también muchos de los refuerzos que están sonando en Boca para pelear la Libertadores. Es que sí, es que te pones a ver nombre por nombre y tranquilamente podría ser el plantel, no sé, de Lanús. Con todo el respeto que se merece Lanús y el respeto que se merece Boca, pero es preocupante. Es preocupante la calidad de los nombres de Boca y es preocupante también, yo sé que Huracán vende un poquito menos, pero es preocupante el lugar donde está Huracán para mí con los jugadores que tiene. Para mí tiene un plantel para estar peleando un ingreso a Copa. Sí, pero no sé si para pelear un ingreso a Copa, pero para estar tranquilo. O sea, para estar tranquilo, sobrado. Tenés a Tobio, a Novillo, a Gese, a Cócaro, a Gauto, Chávez, que es un buen arquero también. Sí, no sé, Gudiño, se me ocurre ahora, que está en el banco de suplentes. Tiene jugadores para mí mejores que muchos otros equipos. A ver, a priori, no voy a hablar de ningún otro equipo que no sea el mío, a priori, mejores que Gimnasia. Si vos lo pensás desde el principio del torneo. Sí, 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 si vos lo pensás desde el principio del torneo y sin todo el rodaje que ha tenido este equipo juvenil de Gimnasia, si vos te decís que uno de los dos tiene que estar peleando el descenso, una apostaba que sea más Gimnasia que Huracán. Gimnasia antes que Huracán, con los jugadores que tiene. Sin duda, sin duda. Bueno, arranca o no arranca, entonces me dijiste. Sí, ya se movió la pelota, algunos segundos ahí en el estadio de Boca con el 0 a 0 de Huracán frente al equipo local, frente al Ceneice, en la liga profesional de los 0 a 0, ¿no? Porque hoy tuvimos dos partidos, dos 0 a 0. Pero así todo es la mejor del mundo. Ayer domingo, el 0 a 0 de Banfield Arsenal, eso va a ser un gran debate. Pero no se va a llevar el descenso. ¿Y el sábado, pará? Y el sábado, 2-0 a 0. Igual, todos habrán tenido su encanto. En estos momentos, 8 goles en 10 partidos. Bueno, está bien, es porque es un fútbol muy tánico. Y hay uno que tuvo 4. Claro, claro. Lo dijo Guerrero hoy. Claro, lo dijo Guerrero. No me adapté. El Brasil-Eira, mucha guita, mucha guita, pero un torneito. Metemos un cortecito, ¿eh? Bueno. Metemos un cortecito breve y ya volvemos. Dale, quédate, quédate, quédate. Gracias. 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 Entonces volvemos. Pegamos la vuelta. Pegamos la vuelta con el partido Boca. Con el partido de Boca. Con el partido Boca. Gracias. Ahí entré al Twitch. Gracias. Gracias a todos los que nos están observando. Mirá que bien que te ves aquí. Yo me veo bien. Sí, sí, sí. Y siempre me veo bien. Fachero como siempre. Mirá como se ve ya vi. Mirá como se ve ya vi. Mirá lo fachero que es este escudo. Por favor. Mirá como se ve ya vi. Eh. Salimos, salimos. Intentamos esto. ¿Se acuerdan, no? Que lo intentamos con una cámara de nuestras computadoras y no salía. No, no, no. Tan bien como en este lugar. Y es que claro. Claro. News streaming es otro nivel. Nosotros como usuarios intentando manejarlo. Porque me acuerdo que cuando lo manejaba el Diego también salía bien. Sí. El problema fue cuando lo quisimos manejar nosotros. Éramos nosotros. Siempre lo fue. El problema siempre fuimos nosotros. Siempre fuimos nosotros. Siempre lo fue. Pero bueno. A pleno, eh. A pleno, a pleno, a pleno. Así que lindo, lindo. Che, de verdad. Nos vemos muy bien, eh. Ah, ¿viste? Sí, sí, sí. Che, qué bien que está esta campera de gimnasia, eh. Qué bien que está esta campera de gimnasia. Se ve espectacular. Me gusta. No, no, no. Hasta parece que tengo un buen caño acá en el brazo izquierdo. Parece que estoy armadito. Santucarp. Siguiendo a estos genios. Saludos a todos los chicos. Aguante River. Gracias. Gracias. Querido. Gracias a todos. Gracias a todos, eh. Todos los... Los... Sí, los... Los espectadores. Sí. Los... Stream invidentes. Exactamente, exactamente. Bueno, está jugando Boca, entonces, ante Huracán en estos momentos. ¿Cuánto tiempo tenemos ya, mi querido? Cuatro minutos, casi cinco de este primer tiempo, la pelota la tiene Boca. Pero todavía no hubo chance de gol clara para ninguno de los dos. Así que lo sigue empatando cero a cero. Como recordábamos también, hubo dos cero a cero en este principio de la jornada de lunes en la Liga Profesional. El de Barraca Central argentino fue un par de días. No tuve la oportunidad. Me mereció terminar dos a dos. ¿Y Colón Belgrano? No importa. Serapio. 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 Belgrano un equipazo, eh. Con respeto, con respeto. ¿Qué dijiste? Hubiera preferido que pierda a Belgrano. Sí, me imagino. Tiene sentido. Con cariño, con cariño. Pero para mí Belgrano un equipazo, eh. Un buen equipo. Un buen equipo. Un buen equipo. Con un poquito de suerte también. Me iba a hablar, eh. Me pasó... Me pasó en el partido que jugamos contra ellos en el bosque. Lo fui a ver. No estoy diciendo que le pegamos un paseo, pero jugamos mucho mejor que ellos. Obviamente por... Por cuestiones de... De experiencia de nuestros jugadores perdimos dos a cero. Pero... Ellos tuvieron tres chances. Dos de Vegetti. Dos adentro. Sí. Ahí está. Y nosotros tuvimos... Como cinco o seis y... No tuvimos la posibilidad de meter ninguna. ¿Me explicás qué pasa con... La previda de gimnasia, las banderas y los bombos? No, no, no. No quiero meterme en ese... En ese lío. Se ve que estamos montados en el huevo de alguien y... Y no nos quiere dejar hacer nada. Absolutamente nada. Pará, pará, porque en el Kempes... El Kempes es de la Intendencia de Córdoba. Tampoco dejan. Y menos después de lo que pasó el otro día entre Godecruz, entre Godecruz, entre Instituto de Pegrano. No sé si vieron el recibimiento de Instituto, con bengalas, todo. Cancelaron todo. Y seguro. Cancelaron todo. Y pero porque hoy en día si vos no tenés una franja roja que te cruza el pecho o una franja amarilla... Ah, bueno. En la camiseta azul. Ya empezamos. No, no te permiten hacer nada, viste. No, no, pará, porque a Boca le han cancelado la tribuna. ¿No te acordás? Sí, cuánto. La tribuna que se movía, que se estaba por caer a pedazos, la cancelaron cinco minutos. Ya empezamos. River tuvo dos años y medio sin poder meter los bombos ahí. Nunca. Dejan otra bandera y la colmebol y los cantos racistas y la mar en coche. En octavo de final de Copa Libertadores tendrán que tener menos de la mitad de la tribuna. ¿Sabes qué pasa? Después en la cancha no se nota esas limitaciones. A nosotros nos la limitan adentro y afuera. No sé si vieron alguna que otra, porque justo no estábamos con programa, pero pasaron todas las polémicas a gimnasia en Copa Sudamericana en cinco o seis partidos. En Copa Sudamericana sigue, eh. Vos viste como lo chulearon. ¿Y lo del gol del corner? Claro. A River que le hagan eso, a Boca que le hagan eso. Voy a empezar a nombrar a Boca primero que a River. Gracias. A Boca que le hagan eso. Decime. No creo. ¿Pasa? ¿Alguna vez pasó? No. Offside de corner. Offside de corner. ¿Y vos viste la mano contra el Goyaz? ¿Ustedes la llegaron a ver? Sí. La mano acá, eh. Acá. El que me ve en la cámara, ahí estaba la mano. Y decían que la tenía pegada del cuerpo. Increíble. Increíble. Pero bueno. Y encima después, no se cansan de chorearnos en la cancha. Que nos chorean afuera también. Nos chorean afuera. No nos deja llevar bombos. Hacen que la gente se quede esperando afuera. La verdad, todo mal, todo mal, todo mal. Desde aquella trágica noche con Boca, todo lo que ha sido... Gimnasia ha quedado, claro. A Previde y Gimnasia ha quedado manchadísimo. Por una negligencia o cuestiones de ellos. Porque yo soy testigo de la noche. Yo estaba en esa... Absolutamente fue algo más policial. Yo estaba esa noche en la cancha y la gente en ningún momento generó violencia. Quiso correr y escaparse de la policía todo el tiempo. Una policía que empezó a tirar gas de pimienta y tiros de goma por gente que quería entrar a la cancha. Nada más. Lo traje a colación porque justamente en el partido de Barracas, y es raro al ser el equipo del club del presidente del fútbol argentino, hubo una bandera en solidaridad a la gente de Gimnasia. Sí, sí, sí. Y manifestando que los bombos y que las banderas no generan violencia. Y por eso me resulta raro. Sí, sí, sí. Hoy en día, a partir de ese gesto, yo no voy a criticar nunca más al equipo de Tapia. Ajá. Y sí, y sí. ¿Qué querés que te diga? Es un gran gesto. Es un gran gesto. Es un gran gesto. Uf, tremendo. Hablamos de Chávez, un buen arquero. Mirá. Ahí tenés. Xavi, no sé si la querés comentar. Sí, Boca que se vuelca por izquierda, centro, atrás de Barco y creo que fue Merentiel. Si no he visto mal donde termina salvando Chávez con las piernas. Había jugado hacia su izquierda, dejó las piernas colgadas a la derecha. Y termina definiendo medio al cuerpo del arquero. El exjugador de Defensa y Justicia. Pero Boca termina de cerrar una buena jugada e intentar un poco más que Huracán en estos nueve minutos a Tajadón de Lucas Chávez para seguirse al acero. Bueno, Tati Bañez nos saluda también. Mi hermana, ¿eh? Saludo grande. Me mandó un saludo tu querida madre también. Tu querida madre, excompañera mía de la oficina. Sí, sí, sí. Nos mando un saludo. Saludos a los tres. También ahí ayornándose a la nueva tecnología. Que damos una pasta frola. Siempre bienvenida. Siempre bienvenida. Siempre bienvenida. ¿Vos está bien? La única vez que comieron bien fue cuando mi vieja trajo pasta frola, ¿eh? Y no te voy a decir que no porque es verdad. Duró poco. Duró poco. El tema es que, vamos a poner en contexto. Yo voy a participar en este programa los lunes. Los jueves tengo otros compromisos. Ajá. Y yo vengo de la oficina. Esa pasta frola tiene que aguantar mínimo ocho o nueve horas en la oficina. No, no. No por el tema de la aladera. Claro. El tema son las personas que están... Ah, no. Qué peligro. No, no aguanta. No aguanta. No aguanta. Yo puedo tratar de esconder un tapercito en la mochila, qué sé yo, pero... Va a estar duro. Es más, me sentiría ofendido si la hace. Solo con que la haga, por más que ya sé que no va a llegar. No va a llegar. Me sentiría ofendido si la hace y la termina comiendo otro. Para eso, prefiero que no la haga. No va a llegar. Agradezco las intenciones y la buena onda de siempre. Vamos a ver cómo se puede llegar a gestionar algo en algún lunes de aquí en adelante, porque vamos a tener varios, pero la situación es esa. Ahí sí, ahí sí. Ahí la acepto, la acepto. ¿En este programa no se va a hablar del puntero del fútbol argentino? ¿Ahora verdad? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No, digo, pregunto. Hay que hablar del puntero del campeonato y de la pésima campaña que tiene de Real Pilar. Nefasta. Uf, no estoy al día con Real Pilar. Nefasta. Nefasta peleando los últimos puestos. Uf, no, 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 no. Duro. A diez puntos reducido a ese nivel. Muy lejos. Pero bueno, en esta desorganización del fútbol argentino, como decía Xavi, no puede descender. En la C no hay descensos. Ah, bueno. Pero el que termina último no puede ascender a la temporada siguiente. Se entiende cuál sería el castigo. Qué raro. Qué raro. ¿Y Real Pilar tiene chance de quedar último? Sí. Muchas. ¿Muchas? Oh, Dios. ¿El año? ¿Este año? Está a cinco puntos del último. Ah, bueno. La unificación entre la C y la D. No sé, pero van a terminar siendo como 60 equipos. ¿Va a terminar siendo como el...? ¿Como la BN? No, como el otro. El federal. El federal. ¿Viste esos federales que un equipo tiene que ganar 65 partidos? Matar a cuatro ovejas. Robar 72 campos para poder jugar una final de un reducido. No, una promoción. Una promoción. El último de la BN. El último de la BN. El último de la BN. En el federal que tiene... Y así subió desamparado en su momento. Cruzero del Norte. Mirá vos. Mirá vos. Tiene a la fraternidad seguro. Un partido. Y me falta... Ah, Malvinas. Como los representantes de nuestra región. Para el federal. Ahí tiene que caer nuestro experto en Liga Covalencia en algún momento. Sí, claro. Licenciado en Liga Covalencia. Señor Ángel Solís. Partícipe. Que lo único... Me escribió... Creo que me dijo... No me dijo ni feliz cumpleaños. Me dijo... Pero parte para el pase de los jueves. Es lo único que... Bueno, bien. Bien. Ya te dio la bienvenida. Ya me dio la bienvenida. Para qué querés un feliz cumpleaños cuando te pueden dar un... Para qué, para qué. Una bienvenida a un estudio, un programa. Eh... Más saludos a familiares y amigos ahí. Obvio. Completo el saludo de Tati que dice en especial al tío Xavi. Son cuatro de la temporada. Mi sobrino. Somos cuatro esta vez. Ya llegará Juan Cruz ahí a principios, mediados de septiembre. Seremos cuatro. Ah, ahora. Epa. En nada. Ya. Como padrino encargado tendrá que... Tengo creo que dos metas en este camino. Una que siga siendo hincha de River, como lo es. Y otra que apenas pueda tenga la Play. Claro, no. Que no se escuche. Ah, mirá. Que no se escuche. Mirá. No, no. El tema de la Play está complicado. Está cara la Play. Está cariño. Que reño gusta ahí. Que reño gusta. Yo gracias... Bueno, yo tengo varios sobrinos ahí. Entre ellos los de Aki. Pero... Son de corazón. Son de corazón. ¿Cómo? ¿De qué me perdí? No estoy... Un saludo grande a la familia de Aki. No estaría entendiendo. No sé qué pasa. Algún perdido que tendrás. No, no sé. ¿Cómo? No, no, no. Ah, estás hablando de mí. No, por favor. Ese podría ser mi viejo, pero yo no. No. Yo no. Y mi viejo de largas aventuras por toda Sudamérica, ¿no? Seguramente desde algún lugar. 12 años de caminata. 12 años de caminata. Otro día contaré la historia de Costa Rica hasta Caleta Olivia que metió a mi viejo en... ¿Cómo viene el equipo guastarricense? ¿Zaprisa? Tu equipo guastarricense. Mira, esta temporada no lo seguí mucho, pero viene... ¿Pedrito sigue por aquellos lugares? ¿Quién? Pedro Troglio. No, en Honduras estaba Troglio. En Honduras, en el Olimpia de Honduras. Troglio, perdón. Bueno, Zaprisa viene de ganarle finales seguidas al clásico rival, al ex clásico, al equipito ese de la Liga Deportiva Alajuelense. Ya medio que lo tenemos de hijo. A él, a herediano, a todos. Y viene bien. Esta temporada, este año, perdón, este torneo, no sé si se arrancó. Mirá, te digo, no estoy al día. Pero porque... Como la MLS. Claro, manejan un calendario distinto. Distinto. Zaprisa salió campeón hace menos de un mes. De como lo que sería la unificación, ¿no? Salió campeón de la apertura. Salió subcampeón del clausura, creo, o tercero en el clausura. Jugó la final contra la Liga y se la ganó. Es algo parecido, creo. O sea, River sale campeón ahora. O sea, termina el torneo y arranca la Copa de la Liga. Exactamente. Creo que hay una semana o dos semanas por medio. Y el campeón, campeón con campeón, se enfrentan. Se cruzan. Claro. Sería algo así, solo que en este caso es como la vieja época de los torneos cortos. Claro. Si el campeón del clausura se enfrentara al de la apertura. Exactamente. Y el título, como que el título que te suma la estrella, es ganar eso. No ganar ni la apertura ni el clausura. Igual es raro que el primer campeonato tenga 27 fechas y el otro tenga 15, ¿no? 16. Bueno. Está dividido en zonas, ¿no? Está dividido en zonas. Está dividido en zonas, exactamente. ¿Qué dice él? El gurú. Dice que el Real Pilar va a volver a la victoria cuando vuelve al gurú. Y cuando aquel dirigente político que alguna vez nos ha prometido que nos iba a regalar camisetas. Ah, bueno. Se salde de esa deuda, ahí puede llegar a tomar... Eso puede... ¿A esta vez? ¿Quién no? Eso puede estar pasando factura. Sí. Uno creyente en esas cosas. Uno recontra creyente. Porque, bueno, cumplan las promesas. Si no pasa esto. Yo todavía no cumplí la de la Copa del Mundo. Bueno. No la cumplí. Pero tú ya sabemos que viene con delay. Pero acordate, claro. Más tatuajes. Más tatuajes. Más tatuajes. Más tatuajes. Yo cumplí la de la Copa igual. Sí. La Copa América la cumplí antes del Mundial. Antes del Mundial. Así no fue, ¿no? Quiero mis agradecimientos, ¿no? Como en su momento yo dije que perdimos la Copa del 2014 por mi culpa. Por haber permitido que entre gente a mi casa el día de la final. También quiero mis agradecimientos por haber ganado esta Copa del Mundo. Yo soy el principal responsable. 98% del éxito. Gracias a mí. Exactamente. No tengo dudas de eso. No tengo dudas de eso. No tengo dudas de eso. 48% por el tatuaje. 50% por las transmisiones. Yo me he hecho un tatuaje aquí. Aquí. Con la fecha nomás. Muy bien. Me siento que me quedó corto. Muy bien, muy bien, muy bien. Me siento que me quedó corto. Yo no he prometido nada. Y lo tuyo se sabe. Y bueno. Está bien, está bien. Pero no tiene nada que cumplir. No, no tiene nada que cumplir, por supuesto. Camisetas sí necesitamos. Nos las prometieron que cumplir. Camisetas sí. Sin duda. Mirá, acá hay un claro ejemplo. El señor en su momento prometió camisetas. Cumplió. Sí. A vos. Yo tendría que beber camisetas. A vos te las habrá prometido. Bueno, me las prometió a mí. Me cumplió. Un saludo grande al laboratorio. Yo tengo unas camisetas de este color que en algún momento nos hemos ganado. Ah, las que ganamos. Las que yo gané. Sí. Las que yo gané. Las tengo yo en una bolsa. ¿Sabés cuál es el problema, Xavi? Son todas XL, pero el XL más chiquito de tu vida. O sea, un XL que no me entra ni a mí. Y las tengo todas en una bolsa guardaditas. Pero llegaron, creo que inclusive cuando el programa ya no existía más. Mirá. Bueno, llegaron. Pero llegaron. Pero llegaron. Esas cosas hay que cumplir. Sin duda. Espero mi camiseta blanca y negra a bastones. Sin duda. Sin duda. El saludo grande para este dirigente político que nos ha cumplido. Seguramente ha basado por esta radio. Pasará en algún momento. Esperemos. Época de campaña. Esperemos, esperemos. ¿Cómo va Boquita entonces? Boca va 0 a 0 en 17 minutos casi y medio de este primer tiempo. Pero se dio vuelta un poco el encuentro luego de la tapada de Lucas Chávez. Varias aproximaciones del equipo de Diego Martínez. Principalmente por derecha con el número 21. El número Lanzanati, perdón. Lanziniti, puede ser. Más anti. Más anti. Lanzinota. Mi furcio ahí. Y en estos momentos un tiro libre cerca del área de Chiquito Romero. Dos jugadores toman la aposta y pueden llegar a tirar el centro, pegarla al arco. Se lo ve impaciente. Y a Chiquito que tuvo alguna que otra buena actuación. Alguna que otra... No tanto. No tanto. Pero bueno. Es una tiro que... Mamadera. Cauto no es. Que termina siendo uno de los estandartes. Uno de los principales referentes en este Boca. Donde tiene pocos. Sí. Hay algunos que se han portado muy mal. Hay algunos que no dan la talla de... En estos tiempos me he dado cuenta que poco que la gente banca a Benedetto, ¿no? Que ha llegado con un... No digo con esa... Se lo ha ganado Benedetto para mí. Se lo ganó. Sí. Vos ves los partidos de Boca seguidos que juega Benedetto. Está en un nivel deplorable. Deplorable. No solo eso. De acá, ¿eh? Pero es por eso, me parece. De acá, sí. De acá ha sido un desastre. Porque cuando llega... Mucho hincha de Boca que se lo cruza en la noche, ¿no? Sí. Y eso molesta un montón. También eso. También eso. No está bien futbolísticamente, físicamente, psicológicamente. No está bien en ningún... ¿Ustedes vieron cómo amanecieron las calles de la Boca hoy? No. ¿Cómo? Con pasacalles y carteles de Rafa 2023. Sí. Rafa Diceo se presenta. Ah, tremendo. Con una consunción de candidatura frente a Juan Román Riquelme, que ya dijo que va a ser candidato a presidente de Boca en este final de año. Tremendo. Tremendo. Bueno. Rafa Diceo, para algún colegado, líder de la barra de Boca, ¿no? Sí. Se presenta ahora para ser presidente. Que no tiene ningún derecho de admisión, que va todos los domingos a la cancha, Lunes en este caso, y que maneja como quiere la histórica barra de Boca, y que puede llegar a tener un cadáver importante de votos. Justamente por su... Por su trabajo, vamos a decir. Por su actividad. Claro. Yo creo que el socio de a pie, que es la mayoría... Votará a Riquelme. Quizás... No sé si todos convencidos en Riquelme. Porque creo que en este tiempo, hasta hoy, de la candidatura de Rafa Diceo, no sé qué tanto convencía Riquelme al socio de a pie. Igual para mí iba a ser reelecto, o iba a ganar las elecciones presidenciales. Pero creo que si es Riquelme Diceo el socio común, el que paga la cuotita, el que no no ve un mango por estacionar autos, ni por vender choripanes en la entrada, lo prefiero votar, Román. Habrá que revisar, muchachos, porque en 20 minutos de este primer tiempo una jugada de tándem Fabra-Bar con los dos laterales, que en este caso el Colo juega un poquito más adelante, y una barrida de un jugador de Huracán, que podría llegar a ser penal, la estamos viendo de nuevo, y yo creo que termina siendo infracción del jugador quemero, del jugador número 5, si no he visto mal, Gese frente a Barco y el árbitro del partido, Nicolás Ramírez, que seguramente se apoyará ante el VAR, no sé quién es el que está acompañando en este caso a Ramírez y las caras de Aquiles Acosta. Seguro hay un delincuente más. Pero creo, o creemos los tres, viéndolo desde acá, que parece penal para el conjunto de La Ribera. Benedetto es el mejor 9 de Boca de los últimos 10 años. Buenas tardes, Valentín de Mar del Plata. No tiene... Un gran saludo, Valentín de Mar del Plata. No está equivocado para mí, Valentín de Mar del Plata. Para mí tampoco. Para mí no está equivocado. Para mí, después de Palermo, de Palermo para acá, es el mejor 9 que ha tenido Boca. Hoy en día está para jugar en la MLS. Sí, sí. Hoy en día está para jugar en la MLS. Ni siquiera. Te diría, en la segunda división mexicana. Sí, sí, sí. Pero bueno, una cosa no quita la otra. No es que hoy se borra todo lo que hizo Benedetto. ¿Tan mal vimos? No, bueno. No sé, no sé, no sé, no sé. Tendremos que ver alguna otra repetición. A ver la vuelta, ¿no? Pero no hay penal para Boca. Ya sacó un tiro libre indirecto el equipo de Parque de los Patricios. Así que sigue todo cero. Cero a cero. Mira, para mí desde esta seguidilla de gimnasia, lo que cobra el VAR, si yo vi lo contrario, yo soy el que estoy en lo correcto. Lo que cobra el VAR siempre es lo incorrecto, lo equivocado. Así que nosotros vimos bien, por eso no cobraban penal. Nosotros vimos bien. Porque nosotros vimos bien, ellos no cobraban penal. Bueno, 1953, ¿eh? 1953 vuela el programa. ¿Y hay un puntero? Sí. Yo le quería preguntar algo allá hoy. Sí, sí. Con respecto al puntero. Manéjense. Colirio, Lanzini, los dos, uno. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te gusta robarle un bosterito al vecino? Eso, la verdad que no me hace tanto ruido. Los últimos partidos de Colirio no han sido buenos. No, no. Hemos quedado con finales del año 2022 o mediados del año 2022, donde lo destacaba mucho nuestro conductor, nuestro compañero, que... Lo puso como figura del torneo. Lo puso más o menos, ¿eh? Que no lo fue. No lo fue. En algún torneo lo puso como figura. No recuerdo si es el que termina ganando River en finales de 2021 o alguno de los de Boca en 2022. Buen torneo no figura. Pero la verdad yo creo que River tiene principalmente otros aspectos para reforzar. La defensa. Defensores centrales. ¿River no va a traer ningún defensor? Está cerrado o aparentemente cerrado el regreso de Ramiro Funes Mori. No, no, no. Pero uno bueno. Un jugador que no sabemos cuál es su deberir. Viene de jugar en el fútbol mexicano. Pero, muchachos. Viene de quedar libre en México. Pero... Perdóname. Viene de quedar libre en México. En el Monterrey que estaba jugando con su... Sí, no, no, no. Con su Messi. Y estuvo jugando en Arabia. No jugó en el equipo de Cristiano. No jugó en el Al Nasser o uno de esos. Claro. Antes de Cristiano. Antes de Cristiano con el Pitti Martínez. Claro. Y se habla mucho de Sebastián Bocelli. Hablé con familiares de Bocelli. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y bien a River? Disculpen. ¿Y bien a River? Hablé en la final del Mundial Sub-20. ¿Y? Te fui a ver. Ah, muy bien. Hace 45 días. Cuando Bocelli todavía no teníamos ni idea de quién era. Cuando Celo sondeaba para River aparentemente. Claro, claro. Y ellos me han dicho, ojalá se dé. Y ojalá se dé. La verdad que sí. ¿Pero vos te presentaste como tal, como periodista? No. Le dije, ¿qué pasa con Bocelli? Se lo esperan a Argentina. Ojalá se dé. ¿Y vos estás 100% seguro que eran familiares? Sí, porque eran como 5 personas. Estaba Valentín de Mar del Plata. O sea, eran como 5 personas con la 2 de Bocelli. Claro. O sea, no había alguien. Un club de fans. Claro. ¿Estamos seguros que no eran familiares de Bocelli y el de estudiantes? No, no. Que estaba ahí en la plata. Claro, claro. No, la verdad es que se cree que River va a hacer una oferta por el defensor brasileño que estaría involucrado también el Flamengo de San Paoli. Pero en este dato que me acabas de dar vos también se sostiene la esperanza riverplatense que es que desde el lado del jugador quieren que jueguen River. Y sí. Y sí. Hoy los últimos casos de jugadores que vendió River afuera creo que lo hacen una vidriera espectacular para cualquier juvenil que quiera venir a jugar. River y Uruguay son un gran tándem. Sí. Se llevan bien. El último quizás con una buena aparición, con un traspaso muy corto por River y una buena venta fue Marcelo Saracci, lateral izquierdo en el año 2017. Pero en este caso de la Cruz, en algún momento Carlos Sánchez, Camilo Mayada. Uf. Enzo Francescoli. Uh, Camilo Mayada. Creo que River va a empezar a acelerar ante los jugadores. Luego de cumplir su objetivo puede llegar a ser hoy 11 y media de la noche. Puede ser el viernes cerca de las 9 de la noche o puede ser el sábado también. Después de las 9 de la noche cuando River enfrente a Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental. Me voy a meter en la voz del socio. Todavía River no confirmó venta de entradas, no confirmó precios. Todavía no hay nada de eso. Se está esperando todo ante el partido de hoy de Talleres de Córdoba frente a Unión de Santa Fe. Así que lo de Colidio y lo de Lanzini, hoy por hoy me quedaría más con el ex Tigre que con el jugador pasado River Platense. ¿Pero por qué? Y no tuvo una buena temporada. No tuvo una buena temporada. No tuvo una buena temporada. Bueno, pero es la Premier, no deja de ser la Premier. Sí, pero no. No tuvo una buena temporada en un equipo que tampoco tuvo demasiado. O sea, no era un juego final de la Liga. Sí, pero en la Premier estuvo peleando el descenso hasta casi el final. La verdad, eso es verdad. Lo que yo creo y en este caso me abstraigo de mi opinión periodística, no se le ve intenciones a Lanzini de querer jugar en River. No, no, no. No quiere jugar en River. Y para mí Lanzini... No hace lo propio por jugar en River. Lanzini está para irse a un aljilal de turno y que gane mucho, mucho, mucho. Pero Lanzini cuenta plata más quiere tener. Pero son futbolistas. Nunca se canta de ahí. Y además sería seguir saturando un puesto donde River... Sí, claro, también. Tiene mucho, tiene que vender alguno que otro y taparía varios jugadores de las Imperiales. Sí, sí, sí. A Nacho, ¿no lo trae para competir con Nacho Fernández? Nacho Fernández. ¿Qué? No digo que esté mal. Nacho. No sé si es el Nacho que... Ya es hora, Nacho. No ha tenido un buen semestre. Ya es hora, Nacho. Nacho, mirá. Para vos te digo, eh. ¿Cuánto tiene Nacho ya? 35. Ah, 35. ¿No tiene? 34, 35. Ya es hora, Nacho, eh. Mirá. Te llama. No ha tenido un buen semestre. Sí, varios destellos. Pero Nacho Fernández o Lanzini. Nacho Fernández. ¡No! ¡Lanzini! Toda la vida, Nacho Fernández. ¡Estás loco! Toda la vida, Nacho Fernández. Más claridad, más, no sé. Otro jugo. Lo que sí voy a pedir, traigan un 4, muchachos. Ya está. Bueno, sí. Un 4. Traigan un lateral derecho. Sí, 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 es verdad. El lateral izquierdo lo ha encontrado River con la revelación del campeonato, que me parece, Enzo Díaz. Luego de un furcio. ¿Ex quién? Extra ayer de Córdoba. Extra ayer. Pero hoy juega en River, ¿no? Hoy juega en River. Tengo ese dato de Juan River. Sí. Luego de un furcio en la fecha número 2 frente a Belgrano allí en el Kempes. De ahí en adelante fue todo hacia arriba, con algunas lesiones, con algunas amonestaciones. El primer partido fue más o menos. Con una expulsión en Copa Libertadores que nos dejaba un poco en duda. Pero de ahí en adelante ha sido, si no el más regular, uno de los más regulares de la defensa con, creo yo, González Pires, que ha tenido también un gran semestre del Un gran semestre del Kaiser. Un gran semestre del Kaiser. Y River de a poco está recuperando, me parece, un gran maluarte, que es Paulo Díaz. Yo no traería dos centrales. Y yo uno. Yo uno. Pero el tema es que ese uno lo gastás en Funes Mori para mí. Uno que venga a competir y uno que venga a ponerse la camiseta de River. Lo están retirando Funes Mori. Sí, pero no. Funes Mori se retiró el día que se fue a jugar a Arabia. No, por favor. El día que se fue a jugar a Arabia, se retiró. Se va a jugar a Arabia, se retira. Yo creo que, sí, River. Sigue con el buen momento de González Pires, que uno nunca sabe, ¿no? Y se siguen sumando buenos minutos de Paulo Díaz y de Mamana. Con un solo central está bien. Claro. Mamana también. Mamana lo que tiene es el tema de las lesiones. Las lesiones lo dejan a patas. Las rodillas. Porque siempre, siempre que Mamana jugó para mí, lo hizo dentro de todo bien. Algún partido mejor, alguno peor, pero en general bien. Cerrando River y centrales, se espera una oferta hacia Robert Rojas. Se dice que el Botafogo vendría con intenciones de comprarlo. Mi pollo. Y nuestro. El sicario. Al sicario. Por favor. Qué jugador. Y el que queda ahí descolgado y que creo que debería pensar en su futuro, fuera de River y fuera de la cancha, se lloró de Maidana. ¿Y Enzo David Martínez? Recién volvió de... Héctor David Martínez. Héctor, Héctor. En River y Enzo van de la mano. Recién volvió a jugar un par de minutos el otro día en reserva frente a San Lorenzo Almagro. Y yo creo que también será moneda de cambio. Mira. Muy flojo lo último de David Martínez. Y muchas lesiones. Muy flojo igual que Maidana. Que Maidana ya está para estar ahí sentadito al lado de Michelis. Nos vamos queridos amigos. 20-0-1. Reiteramos el agradecimiento eterno a la gente que nos hizo volver. Nos hizo volver. Ya eso es un montón. Eso es un montón. Eso es un montón. No nos pega más después. No, no, no. Ya está. Ya volvimos. Ya no lo rompa más la bola. Por favor. Le pido por favor que no me choquen el barco el jueves. No, no, no. Tranquilo. El barco ya está chocado hace mucho. En cualquier momento vamos a buscar al submarino, ¿no? Sí, sí. Vamos con el submarino del Titanic. Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí. 21-30. 21-30. Talleres de Córdoba frente a Unión de Santa Fe. Si Talleres pierde, River será campeón. Bueno, ahora debate entonces. El jueves de 19-20. River, que ya es campeón. Vos lo dijiste, voy a parecer un... River ya es campeón. Felicitaciones, Xavi, por el campeonato. No, yo no voy a decir nada. Te felicito. Te felicito, muchachos. Por mí que sea el sábado. Con intenciones de estar en el estadio monumental. Porque vas a ir a la cara. En el más monumental. En el más monumental. Gracias al Magic Man, Dick. El mejor estadio de Sudamérica, muchachos. Más monumental. A Dick, gracias por estar ahí del otro lado. Siempre, siempre, siempre. Magic Man. Magic Man. Magic Man. Manos más. Hombre mágico. Sí, Magic Man. Que no sea Magic y su apodo porque... Porque... No, no, no. No, no, no. O sí, o sí, ¿no? ¿Quién lo sabe? Claro, o sí. ¿Quién lo sabe? Claro, claro. Él es el único. Esa risa cómplice. Él es el único que puede decirlo. Esa risa cómplice. Gracias, Javi Suárez, nuevamente, eh. Por la oportunidad. Y nos reencontramos el jueves, perdón. El jueves. De 19 a 20. ¿Vos vas a estar acá antes? Sí, yo voy a estar acá antes, en Patreos y Plazas. Perfecto, perfecto. ¿Nos cruzaremos? Nos cruzaremos. Haremos el pase. Haremos el pase. Haremos el pase. Chau, gracias. Nos vemos. Haremos el pase. Haremos el pase. Haremos el pase. Haremos el pase. Haremos el pase.